Música La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola es Es un ritmo tan bueno que debe ser el bailar La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola es Es un ritmo tan bueno que debe ser el bailar Pasito de cortón, pasito de cortón Pasito de cortón, pasito de cortón, pasito de cortón Pura cumbia Perona, con el niño Colombia Y es el orden del mundo Música Música La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola es Es un ritmo tan bueno que debe ser el bailar La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola es Es un ritmo tan bueno que debe ser el bailar Pasito de cortón, pasito de cortón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.